Me caí. Ah, bueno. Tal vez el autocor no es para todos. ¡Vamos, Flash! ¡Vamos a subir al tejado! ¡Oh, sí! ¡Genial! ¡Sí! ¿Autocor en el tejado? ¡Vamos a ver! El neumático de Pisaverio. Adelante. Vayan. Solo cambiaré mi neumático. ¿Seguro? Sí, seguro. ¡Para arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Pistón, no creo que debas rendirte. Axel se lo cree. Y tiene razón. El autocor no es para mí. Yo creo que sí. Tus saltos fueron buenos. Hiciste tu primer rebote. Casi. ¿Sabes qué, Pistón? Cada quien aprende a su paso. A veces fácil y rápido. Y a veces toma más tiempo. Pero lo importante es saber que está bien aprender a tu ritmo. Solo mírame. ¡Gracias!